¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por donde está el orgullo me parece que había gente. A no ser que hayan caído abajo. Que también podría ser. Yo no he visto más de tirarse por aquí. ¿No? Atención. Se ha detectado un posible cierre del círculo. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Ocho es ya. O sea que es un grupo entero. ¡Suscríbete al canal! Esa es mi cata. Hijo de la gamputa. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¿Dónde está? Alejo. Yo morí. Yo morí, tío. Creo que van a salir por aquí, ¿eh? Con la puta. Yo tengo algunas cositas por ahí. Sí. ¿Queda alguno más, no? Queda otras. La gente, cuida atrás. La gente, cuida atrás. Que tienen ahí los zombies. Me cago en la puta. Siempre mueren más gilipollas, ¿no? Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. Cuidado, que viene. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Ya está, ya está. Del tirón. Sí, en el cuarto. Está atrás tuyo. Atención. Esto para uno. Aquí voy a dejar un... Agente, cógetelo tú. Esto. No lo quiero. No lo quiero. Voy a dejarlo. Tiento de porqué. Hay zombies, tío. Hay zombies, tío. No, está looteado. Está looteado. No, no está looteado. Acabando aparecen los zombies. Es que no había nadie aquí. Se espera que se cierre más el círculo. Muévase a la zona segura indicada. No. Yo quiero coger bien esto. Voy a poner unas mallitas por ahí. Uh, un chaleco del 3. ¿Quién se lo ha dejado? Un dos. Un rico. Eso que sale ahí. Tenemos un zombie más aquí. De muy evidente tela. Eh, me están disparando. ¿De dónde? Eh... Solo he oído pasar el tiro. La verdad. Pero tiene que ser de las casas. Escucha, escucha. Te has oído pasar el tiro. A mí me han reventado por el culo. Ahí... Ahí tienen un... De qué parte, de qué parte. Joder, tío. Qué castañazo me acaban de dar. Hostia, no. Agarren... Yo tampoco. No tengo que verlo. No tengo que verlo. No tengo que verlo. Agarren eso. Agarren eso. Agarren eso rápido. Agarren eso rápido. El que pueda. ¿Hay un chaleco del 2? ¿Esto lo quiere alguien? Yo ya lo tengo. Eso de ahí. La van... La... Bueno, la bandana. Tienen allí, no? Las notas. Seguro. Aquí hay un chaleco del 2 ¿Quién lo quiere? Ahora te he dado el 2, güey Un darbo sensor, ¿eh? Pasan para atrás que hay una camioneta ahí, chicos Sí, por aquí la gente que disparaba tenía que venir Zona de obra Era zona de obra, ¿no? Ahí está, ahí está Del tirón Sí, sí, usted del tirón Lutearlo, si queréis Yo necesito algo de corto Lo que dejéis Intento apañarme A la izquierda hay otro Cuidado No, no, no vas a perder el orden A la derecha Son 3 Son 3, tíos Te mato Pasa nada No te mato también yo, te mato yo Pasa nada Que no le encuentre abajo, hijo de puta Tenía un dado sensor ellos colocados ahí abajo Eran Q4, ¿no? Sí Con una titán, tío Con una titán Están ellos en la puerta ¿En qué puerta? En el principio Es que no se ve muy diferente No Bueno Ya está Vaya gente Uy, Lord Wyn Mierda Atención Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Venga, se me acaban las malas No me jodas Vale, hijo Pero Está ahí dentro, ¿no? Joder Mátala Mátala Quítate ahí Hostia, que putada Ahí, ahí Ahí los tirados Ahí los tirados Ahí los tirados Ahí los tirados Gracias No tengo cura, tío ¿No tienes cura? No Ese no cayó del tirón No puede ser ¿Cuántos tíos hay aquí? Ese hay ¿Lo ves? Sí Vamos Voy, voy, voy Me pasó un dardo por encima Sí ¿Tumbao? Hijo de la gran puta Me había cegado con ese Había tres, ¿no? Habían tres, me parece Me había cegado yo con uno No sabía que venía alguno más por detrás No sé No sé No sé No sé No sé Sí No sé